¡Ah! ¡Charito! ¡Qué sorpresa, querida! Hola, Isabela. Sabes que Nicolás ya no quiere regresar de Fort Lauderdale. Ya hablamos de eso, Isabela. Sí, ya me contaron. Con permiso. Yo creo que es lo mejor para la bebé. ¿Por qué lo dices? Por nada, Charo. Hasta luego. ¿Pero cómo que por nada? Si la bebé está en Fort Lauderdale, va a tener más roce social, va a tener mundo, va a tener mejores amiguitas. Es más, ya está diciendo sus primeras palabritas en inglés. ¿Mejores amiguitas? Sí. Es mejor que esté allá, que esté acá. No sé, yo como que la veo más blanquita a mi nietita. ¿Más blanquita, dices? Ay, ya se le quitó la chulita. Ay, qué tosca. Pero si lo quieres poner así... No, no. Te entiendo. Supongo que lo dices porque eso pasó contigo cuando tus verdaderos padres te trajeron de abancay. ¡Oh, my! ¡Mamá! ¡Mira lo que me está diciendo! ¡Usted se lo bujó! ¡Monserrat! Perdón. Pero es cierto. Te lo buscaste, Isabela. ¡Mira lo que me está diciendo! 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 ¡Gracias!